¿Estás en la Ciudad de México y no tienes idea a dónde ir? Pues aquí te voy a dar dos opciones de cantinas donde te la vas a pasar padrísimo, en el mágico Coyoacán. La Vipo es relativamente nueva, es una mezcla del estilo de las cantinas del Centro Histórico y del Movimiento Kitsch. Si vienes a la Vipo no puedes dejar de probar la deliciosa agua de pepino con hierbabuena y limoncito. Y también las famosas quesadillitas con jamaica y queso. ¡Gracias! Estamos en la mezcalería Comedor Corazón de Maguey, aquí en el Corazón de Coyoacán. Nace de las ganas de promover la cultura del mezcal. Aquí solo encuentras mezcales artesanales y campesinos. Esta casa se la hicimos a Mayagüel, se llama Corazón de Maguey. Mayagüel es la diosa del maguey, que como sabemos el maguey es una planta milenaria, de la cual salen las bebidas, las principales bebidas nacionales como el pulque y el mezcal. Coyoacán a través de sus cantinas, aquí en Espacio Interjet.